Como todos los años, por ordenanza municipal se hace asamblea para consideración de memoria, balance, la lectura de la Comisión Revisora de Cuentas y también en esta ocasión, cada dos años, y nos toca este año, la renovación de autoridades. Así que el 7 de septiembre invitamos a todos los vecinos del barrio Las Rosas Centro a que participen de la asamblea. Está convocada a las 3 de la tarde, por ordenanza, una segunda convocatoria es 45 minutos después, así que sugerimos que no más a las 3 y media puedan concurrir con documento de identidad. ¿Hay alguna lista ya para las elecciones? Que sepamos, no, la tienen que presentar en la Coordinación de Políticas Vecinales. Invitamos a los vecinos que se sumen, tienen hasta el 22 de agosto, aclaramos para que todos los que quieran participar lo hagan, hasta el 22 de agosto tienen posibilidad de presentar, cualquiera puede armar lista, cualquier vecino, cumpliendo con las condiciones. Y nosotros, bueno, desde lo personal, yo este año ya dejo, porque me parece que es necesaria la renovación, pero invitamos a todos los vecinos que quieran sumarse, también como cumplimos aniversario, 34 años del Centro Vecinal en agosto, el día 12 de agosto, el sábado, vamos a estar haciendo festejo, pero trabajando, porque la verdad es que queremos dejar esta sede en condiciones, así que nos vamos a juntar a trabajar, a pintar la sede, le hemos puesto canaleta, y ese día que se quiera acercar, y bueno, ir conformando una lista de los vecinos que quieran agruparse, es muy buena y muy necesaria la participación de los vecinos, ¿no? ¿Qué balance podés hacer de estos años trabajando en el Centro Vecinal? ¿Ha crecido? Bueno, yo llevo dos años, en estos últimos dos años, que la gestión es de Antonella Cuaranta como presidenta, que ha sido muy buena, y cuatro años, yo sigo el último en la lista para acompañar a los chicos más jóvenes, y yo he estado cuatro años antes, pero la verdad que hoy miraba, viste que el Facebook te trae toda la información, y subiendo justamente la convocatoria, veía que hacía cinco años empezamos en la ampliación de la sede, y la verdad que es un orgullo tener una sede propia, con terreno propio, cobrado por los propios vecinos, hace muchos años, y como gestión y como balance, hemos trabajado mucho, por ahí no con todos los resultados que hubiéramos querido, en cuanto a la zona sur, todo lo que es mantenimiento de calle, el asfalto que ahora está pasando, pero hace muchos años que lo pedimos, como las luces, lo que son los cordones cunetas, lo que son el tema de gas natural que llegó, lo que son las paradas de colectivo, el presupuesto participativo, y todas las plazas que hemos hecho, en la parte del inquilino, y de todas las gestiones que hemos hecho, creo que por ahí no se ve, el esfuerzo de todos los vecinalistas son muchos, no depende solamente de la gestión, porque no maneja recursos, el centro vecinal, pero sí las gestiones, ante el municipio, y creo que se ha logrado bastante, y solamente con la movilización de los vecinos, controlando, gestionando, se consiguen cosas, así que invitamos a que se sumen. Recordemos entonces el día de la asamblea. Bueno, reiteramos, la asamblea va a ser el sábado 7 de diciembre a las 15 horas, perdón, 7 de septiembre, 7 de septiembre a las 15 horas, en la sede del centro vecinal, Alemania 66, con documento. Nada más tardar, 15 y 30, largamos la asamblea, así que están todos invitados.